Música Hoy ha sido una primera reunión para poner en común los procedimientos administrativos pero hemos expresado también la voluntad de seguir avanzando juntos, de conformar un equipo de que se incorpore incluso algún técnico a la Comisión de Trabajo que el Cabildo de Gran Canaria ya ha puesto en marcha para desarrollar el proyecto y que podamos ir cumpliendo con todos los objetivos que establece la legislación y con los que las instituciones desde el punto de vista político nos tracemos para alcanzar este objetivo. Este sería el quinto parque nacional, está actualmente el quinto, el sexto, si tenemos en cuenta el del Hierro que está en su fase final de aprobación, lo que evidentemente es un motivo de importancia, un elemento de importancia para Canarias porque nos convertiríamos en uno de los territorios con mayores parques nacionales del conjunto del Estado español y eso habla mucho de la importancia que tiene para el conjunto del Estado un territorio como Canarias. Música 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 Música